Fue candidato a internet, no le fue muy bien, y algunos dicen que hace todo esto, que esto es un romance para vender la imagen de este dirigente de Cambiemos. Esta película ya la vimos, pero cambió los protagonistas. Informe. Karina Olga Jelinek estaría de novia con un funcionario de Cambiemos llamado Alberto Zernikowski, que además es millonario y tiene algunos años menos que ella. La noticia comenzó a circular en las redes sociales y Ángel Debrito le puso un poco de picante al tema en su cuenta de Twitter. Los besos de ArrobaKari Jelinek con su acompañante millonario en punta. Romance o campaña de prensa. El señor en cuestión se desempeña como director de juventud en la provincia de Buenos Aires y tendría serias aspiraciones a convertirse en intendente de Malvinas Argentinas, partido bonaerense del cual ya fue candidato en algunas elecciones. Según trascendió, Alberto Alvis Zernikowski sería un poderoso empresario heredero de una importante firma comercial de electrodomésticos. Karina Olga y su nuevo novio pasaron unos días en Punta del Este, tomaron un vuelo privado en el aeropuerto de San Fernando y se alojaron en un hotel boutique de la zona de La Barra. Si se confirma este romance entre Jelinek y Alvis Zernikowski, farándula y política volverán a darse las manos. ¿Por qué existe tanta química entre las mujeres de la farándula y los hombres de la política?